Esta mañana investigadores volverán a la escena de un incendio que se registró en Peñitas. Los investigadores reportan que el fuego comenzó en un tracto camión estacionado y luego se expandió a un segundo tracto camión cercano. Ambos camiones son propiedad del Condado de Hidalgo. El investigador de incendios del Condado de Hidalgo, John Franz, dice que en el reporte por parte del Departamento de Seguridad Pública se señala una explosión parecida al estallido de neumáticos. Hasta el momento no se sospecha que haya sido intencional. Estaremos al pendiente de la investigación.